En mi proceso todos se fueron En mi desespero los que estaban huyeron Pensé que sola estaría y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Una que me falte todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo dejé de adorar y glorificar Ahora no me siento No me siento sola Su amor de día y de noche me acompañar Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo dejé de adorar y glorificar Que yo dejé, que yo dejé Oh, 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 oh Bravo Bravo ¡Gracias! ¡Bronrofé!